qué tal la piña la piña excelente excelente y le echan harto el ajo bueno amigos de nachito aventuras aquí les quisimos mostrar cómo es el proceso para la piña colada de verdad que la recomendamos muy deliciosa nos atendieron súper bien aquí nuestro amigo nos recibió reconoció a nachito aventuras en el vídeo de gazamumo que le llevamos cómo llegar entonces vea él nos muestra que primero se le quita la parte de arriba de la piña y se va organizando para posteriormente ir con un elemento que es especial que le saca todo el fruto del centro de la piña que se va haciendo en círculo se va se va sacando posteriormente se le saca el corazón mira y como podemos ver ahí va girando va girando va haciendo la colada de piña mira muy delicioso va saliendo la pulpa y va quedando mediante ese elemento va quedando el corazón que ese corazón si se saca no se entrega con lo que se da además de la fruta queda el caparazón lo más de bonito bien presentado muy delicioso las piñas son dulces son piñas azúcar que le llaman son piñas deliciosas y combinado con los sabores de helado quedan espectaculares mire ahí como podemos ver ve ahí va quedando el centro o el corazón que llamamos que es la parte dura de la piña que posteriormente va a ser sacado de de la piña y pues aquí es aparte de que la fruta es súper deliciosa el lugar para disfrutarlo hace que sea una experiencia aún mayor el río gazamumo ahorita en la temporada de verano se encuentra cristalino entonces eso hace que es que disfrutemos más de la aventura que disfrutemos más de estos bellos sitios con la familia con los amigos y bueno una buena aventura un buen pasar de fin de semana para venirnos a distraer para refrescarnos porque con esta temporada de verano se siente muchísimo calor y en estos sitios aparte de que se disfruta de la naturaleza se disfruta de las buenas cosas y muchas delicias se encontrarán aquí en medina cundinamarca aquí en el río gazamumo y entre ellas la piña la que le estamos llevando así que vean no se pierdan nada de este vídeo le estamos mostrando el paso a paso para qué sepan cómo es al final la degustación de la rica piña la piña además de el fruto que se coloca nuevamente va el helado también unos sabores y las pepitas de adorno toda la presentación bien bonita estaba bien rico una fruta exótica en un lugar igualmente maravilloso igualmente recomendado recomendado por los nachito aventuras río gazamumo su gente muy amable el ambiente genial mira y como ven en ese lado delicioso los helados y todos ansiosos esperando es esa ese delicioso piña colada con heladito vean muy rico muy delicioso esta fruta es cultivada aquí en esta región también entonces eso le da un toque especial las delicias de el pie de monte llanero también en la chito aventuras también tenemos un vídeo de aquí de gazamumo con unos saltos espectaculares que disfrutan disfrutan existen varios puntos donde se lanzan a caer al charco bien bonito bien obviamente se recalca como hemos dicho en el en los diferentes vídeos de aquí el río gazamumo que no tomen las medidas no busquen a desafiar sus capacidades porque queremos ir a hacer un paseo bonito terminarlo bonito celebrando súper bien entonces por ende debemos de disfrutar esos sitios bien pero también con todas las medidas de seguridad si llevamos niños chiquis nos los descuidemos si llevamos siempre tratemos de estar pendientes de las personas que están con nosotros de estar muy pendientes y cuidarnos entre sí porque una persona puede estar nadando normal se puede cansar le puede dar un calambre son cosas que se pueden presentar normalmente en cualquier río y en cualquier quebrada en cualquier sitio de balneario entonces por él y más en sitios donde va mucha gente hay tanta gente pero pero no todo el mundo está pendiente de los demás entonces si tratar de que por lo menos si vamos en un paseo de familia o un paseo con amigos siempre estar tratando de estar pendientes los unos de los otros aquí nos encontramos muchos amigos conocidos otros personas que crean contenido también que vienen a disfrutar de estos sitios y vea como pueden ver nosotros nos vamos a prepararnos para deleitar esta delicia porque en verdad es mejor dicho refrescante y en este sitio que estaba haciendo un calor bien agradable entonces para disfrutar esta piña mejor dicho espere que la probemos para que se antojen también bueno ahora si están listas nuestras piñas entonces van a entregar primero dos de otras dos personas que han encargado y pasan a nosotros que éramos cuatro entonces cuatro que vamos a disfrutar de esta delicia y hacer fila porque de verdad son muy ricas mire ahí van la de nosotros los nachito aventureros mire ahí vamos listo Nachito empieza de primero con su deliciosa piña colada con sus heladitos ahí agradecemos que Juanito fue quien nos hizo la invitación a probar esta piña colada y hasta que llegamos al punto sin conocer pero nos fuimos muy satisfechos por la atención y la delicia ante todo la delicia y la muy buena atención que nos dieron así que saludos a nuestro amigo ahí en Gazzamumo por habernos atendido también y y darnos un excelente producto de calidad y una muy buena atención bueno Juanito como es y expectativas como se ven excelente hermano excelente ay verdad allá afuera bien organizadito bueno amigos de Nachito aventuras muy delicioso exquisito super recomendado el sitio nos encontramos a nuestros amigos también ahí los saludamos un saludo muy especial y pues a todos un feliz día nos despedimos por hoy y nos vemos en la próxima aventura chau chau